Consultados este martes, ciudadanos de este municipio de San Francisco de Macorís mostraron desconfianza en la justicia. Así lo expresaron en sondeos realizados en las calles. Se puede confiar en la justicia divina. Aquí no hay justicia. Aquí no hay justicia. La justicia la hacen el chiquito. Lo dijo el Falpo, lo que dijo el Falpo es una justicia de mierda. No, porque ellos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Porque a veces la gente cae preso y a veces por dinero lo suelta. Entonces, a veces no hay trabajo. El que comete un error tiene que pagar por lo que hizo. Toda una partida de delincuentes lo que hay ahí. Ahí a usted les roban, le hacen una vaina mala y con dos o tres pesos esos bandidos los sueltan. La justicia existe lo que está mal aplicado. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Mientras la justicia esté controlada por el Poder Ejecutivo, los comités políticos, los partidos políticos, estamos fracasados. ¿Por qué no vamos a ir a la justicia tan arriba? ¿Cómo la justicia es posible? ¿No es posible? ¿Cómo va a ser que se puede confiar? Tú la sinvergüenza y la ratelería que está haciendo en este país. Aquí no hay justicia, compadre. No, no se puede confiar en la justicia. ¿Por qué? Porque es por el motivo que ellos la cosa, lo que está a la prueba, ellos lo voltean, lo ponen negativo, lo que está positivo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.